Amigos, amigas, bienvenidos, bienvenidas, un vídeo más a Planeta Deporte. Soy Jordi Gil y estoy encantado de compartir con vosotros y con vosotras estos próximos minutos de pasión deportiva. Vamos a hablar de Keylor Navas porque ayer el Real Madrid cayó ante el Barça de Santiago Bernabéu en semifinales de la Copa del Rey. Esto quiere decir que la final no la disputará el Real Madrid, lo hará el Barça. Y esto también quiere decir que Keylor Navas muy probablemente haya disputado su último partido defendiendo la camiseta del Real Madrid. Y eso a muchísimos aficionados al fútbol y aquellos que sean concretamente del conjunto blanco les sabe mal. Llegó Courtois, es la gran apuesta de presente y de futuro, yo lo entiendo todo, pero Keylor Navas ha sido pieza fundamental del Real Madrid estos últimos años en los que ha logrado nada más y nada menos que cuatro, cuatro Champions League. No ha defraudado, ha estado al nivel como todos los porteros y en general todos los jugadores han tenido sus baches porque es lo normal, pero siempre ha estado a un nivel altísimo y lo ha mantenido. Y en las finales de la Champions, partidos complicados, Keylor ha dado el callo, ha estado ahí. Y bueno, desde aquí, desde el planeta deporte, desde este vídeo, una vez más reconocer el valor, la calidad, el talento, etc. De Keylor Navas, esperar que si no puede continuar en el Real Madrid, que encuentre a Comodo en una plantilla que aspire a lo máximo, a lo máximo y que él pueda competir por ganarse un puesto titular en igualdad de condiciones y no porque alguien sea más joven o porque haya sido el último fechaje. No, no, en igualdad. Es decir, juega el mejor. Y si el mejor es Keylor, pues juega Keylor. Yo a día de hoy, entre Keylor y Courtois, hombre, no sé quién es mejor portero. Es difícil, pero lo que sí que sé es que Keylor Navas es el portero que ha dado varias Champions al Real Madrid y también sé que Courtois, pues, ha estado lesionado. Hablo del Chelsea, ¿eh? Cuando estaba en el Chelsea. No ha estado por varias fases de este periplo londrinense. No ha estado jugando a un nivel muy alto y es cierto que también sí que ha tenido fases de nivel, vamos, top, top, top. Pero bueno, me gustaría que Keylor Navas el próximo año esté en un equipo que aspire a lo máximo y que le ofrezca la oportunidad de ser titular simplemente por los méritos deportivos que tenga Keylor Navas y el que sea su competidor o competidores. Nada más, amigos y amigas, os toca a vosotros opinar sobre Keylor Navas, el Real Madrid, futuro, presente, pasado, si queréis, aquí debajo de los comentarios. Gracias, nada más, os dejamos aquí. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Gracias!